Antes de que se votara la ley de amnistía, hubo dos movimientos desde el Poder Judicial. Ya se ha venido hablando de que va a haber una guerra desde el Poder Judicial en contra de esta medida, que es una medida constitucional. Pero ¿cuál es el efecto tanto jurídico como que haya este choque del Poder Judicial con el Legislativo y con el Ejecutivo? Y desde la perspectiva de ustedes, como asesores legales de Ustamón. Bueno, nosotros llevamos años sosteniendo que en España no hay un problema de falta de independencia judicial, sino que hay un problema de falta de imparcialidad judicial. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros creemos que una gran mayoría de los jueces, sobre todo en determinadas instancias, tienen una ideología concreta y, por lo tanto, esa ideología, que debería estar en el ánimo íntimo de ello, en el ámbito íntimo, la trasladan a sus decisiones y así ha sido como se ha podido judicializar la política. Por lo tanto, nosotros estamos muy conscientes de que a partir de que se hiciera público un texto de ley de amnistía, como se hizo con la proposición de ley del Partido Socialista Obrero Español, iban a comenzar los movimientos y los ataques. Por una parte, ataques mediáticos y por otra parte, movimientos judiciales. Así ha sucedido con el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en la causa denominada Tsunami Democrático, que la llevan como si fuera terrorista, cuando es una gran manifestación que todo el mundo la ha podido ver en televisión y en medio de comunicación. Y, por otro lado, también con el delito de traición que investiga un personaje que es el juez Aguirre, el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción de Barcelona, que tiene toda una teoría de la injerencia rusa en el proceso catalán. Teoría que es tan errática como que él considera que enviados de Putin, ya en el año 19, le informaron a Puigdemont de cuándo se iba a producir la invasión de Ucrania. Es decir, estamos hablando de cosas que entran dentro del ámbito de lo demencial. Pero también de que Putin habría ofrecido a Puigdemont trasladar 10.000 soldados rusos a Cataluña. Yo creo que la propia guerra de Ucrania está demostrando que un soldado ruso en territorio de la OTAN sería la Tercera Guerra Mundial. Y a este señor no le basta con uno. Dice que 10.000. Bueno, es una causa esotérica, pero que está generando mucho problema. Y en esos movimientos judiciales ahora se ha embarcado también un sector amplio de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que son los mismos fiscales que llevaron en su día las causas contra los líderes independentistas catalanes. Ellos sostenían y siguen sosteniendo que se trató de un delito de rebelión. En Alemania dijeron que no daba ni para desórdenes públicos cuando se trató de extraditar al presidente Puigdemont. Y esa es un poco la situación en estos momentos. Y todo esto adornado con una campaña mediática muy bien orquestada por una serie de medios de comunicación de derecha y extrema derecha. ¿Hubo esos contactos con personeros rusos? No solo no hubo, es que la historia es falsa. Uno de mis defendidos, concretamente, Josep Lluís Alai, jefe de la oficina de expresidente del presidente Puigdemont, le acusan de ser uno de los emisarios. Josep Lluís Alai es una persona que habla ruso y otros siete idiomas más, por lo tanto, no entra dentro de la excepcionalidad. Pero es que es traductor de novelas rusas. Hace cosa de dos años, incluso un periódico de derechas abrió la portada, se encuentra un documento de la inteligencia rusa en el móvil del asesor de Puigdemont. Bueno, cuando yo veo ese documento, me sonreí y después me reí abiertamente, porque en realidad es la página de apertura de una novela rusa, que él tradujo al catalán y al castellano, que es la novela que da pie a la serie norteamericana The Americans. Y ese documento no es de la inteligencia rusa, es del KGB de los años 80 cuando a este matrimonio soviético, que no ruso, soviético, le destinan a infiltrarse secretamente en Estados Unidos. O sea, era una aberración. Y así es una tras otra. No han habido esos contactos, no han habido esos ofrecimientos, y lo único que hay es una delirante versión de las cosas. Parece que el Poder Judicial y en este caso también la Fiscalía están empeñados en derribar esta opción de reencauzar las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Bueno... Al menos en este mecanismo de la amnistía. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Yo creo que hay un sector de las altas instancias jurisdiccionales españolas, porque en España hay 5.000 y pico jueces, cada uno de su madre y de su padre, pero hay un sector muy concreto de la alta judicatura española que no está dispuesto a dejar de jugar un papel político en la vida política, valga la redundancia española, y por lo tanto están tratando de hacer descarrilar no ya la amnistía, no ya la solución del conflicto, sino el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, en esta ocasión le pegan a los catalanes para poder golpear a Pedro Sánchez, porque lo que no aceptan es el resultado electoral. El resultado electoral fue complejo, es decir, Pedro Sánchez necesita una serie de apoyos para mantenerse en el poder, pero eso es la democracia, es un gobierno de coalición, más unos apoyos puntuales de PNV, y del Partido Nacionalista Vasco, y del Partido Junts per Cataluña, y por lo tanto a partir de ahí lo que no se están aceptando son las reglas democráticas, y eso es peligrosísimo. Una vez que se rechazó, de hecho Junts voltó en contra del proyecto tal como se presentó, daba la impresión de que Junts estaba haciendo una presión de último momento, a partir de este movimiento de estos dos jueces. Entonces, como que todo lo negociado no era suficiente. Y el SOE, por otro lado, es una narrativa de que cubre perfectamente la disconocencia. Bueno, yo tengo por costumbre no meterme en política, y vivo más tranquilo así, pero en lo que a mí me consta, como jurista que ha participado en ese proceso, desde un comienzo dijimos cuidado con el delito de terrorismo, y cuidado con el delito de traición, y cuidado con el ámbito objetivo, y con la ejecutividad de la ley, y por lo tanto, esto se ha mantenido desde un comienzo como un planteamiento al que todavía no se llega a una solución política, soluciones jurídicas las hay, tienen que llegar a un acuerdo político entre políticos, pero no es una exigencia de última hora, es una exigencia de primera hora, que viene plasmada también en el acuerdo político suscrito entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts per Cataluña, por lo tanto, yo no veo que haya última hora, lo que pasa es que en España, en una situación turbulenta como la que hay ahora, lo que hay es muy corta memoria, y las hemerotecas parecen ser cada vez más estrechas, en el sentido de que cada vez se toma menos en consideración lo que se dijo la semana anterior, o el mes anterior, y más lo que se está viviendo en el momento. Mis defendidos siempre han mantenido la misma postura sobre el alcance y la forma en que tiene que desarrollarse esta amnistía. Entendemos que en este momento se están desarrollando negociaciones de carácter político. Yo quiero suponer que es así, porque yo he tenido que entregar una serie de textos jurídicos y propuestas jurídicas, y ellos sabrán lo que tienen que hacer. Digamos, arriesgando una posición, digamos, monje se le pediría. Mire, yo le voy a decir una cosa. A mí me enseñaron de pequeño que no habían preguntas indiscretas, sino respuestas indiscretas. Trataré de no ser indiscreto, pero contestarle. La nueva propuesta que tendría que llegar en las próximas semanas sería un movimiento de comas y puntos o tendría que haber alguna modificación de fondos. Yo lo que creo es que lo que hay es una voluntad política de llegar a un acuerdo y que mientras nos movamos dentro del marco del derecho internacional, todas las partes van a estar de acuerdo. Si aquí lo que no hay es que tener visión de túnel, sino que hay un marco a nivel de lo que es la amnistía a nivel mundial, hay un marco jurídico en derecho internacional claramente establecido. Manejemos uno en ese ámbito y seguro que nadie va a tener problemas. Desde yo es absolutamente constitucional la propuesta. Sí, claro. Mire, algo que tal vez va a sorprender, pero si se analiza toda la defensa que se ha hecho de mis defendidos y yo he llevado parte importante de esa defensa en estos seis años, los únicos que no nos hemos movido de la Constitución somos nosotros. Los únicos. Porque si hubiesen respetado la Constitución no estaríamos donde estamos. Usted ha dicho en varias ocasiones que esto más allá de los Pirineos no se entiende. Es decir, que más allá de España estas posiciones de la judicatura y sobre todo de los partidos de la derecha y ultraderecha y de los medios no se entienden. Explíqueme un poco más. Bueno, básicamente, a ver, en España hubo un proceso de transición. A mi entender, yo creo que lo que no hubo es el proceso de consolidación de la democracia. Es decir, se transitó la dictadura a la democracia pero no se consolidó la democracia generando unas profundas raíces democráticas y ese proceso a mi juicio inconcluso ni siquiera alcanzó a la judicatura ni en la forma de acceder a la judicatura ni en la formación que adquieren que es principalmente memorística ni en las formas de operar y eso hace que donde aquí se ve una rebelión los mismos hechos sometidos a un tribunal belga ven persecución política sometidos a un tribunal alemán no ven ni siquiera desórdenes públicos sino derecho de manifestación sometidos a la justicia suiza dicen que esto es persecución política y por lo tanto no lo tramitan me refiero a órdenes de detención o órdenes de extradición eso es un fiel reflejo de una realidad cada vez que el proceso que se ha seguido en contra del independentismo cruza las fronteras españolas pierde y eso yo creo que habría que hacérselo ver usted de hecho que no le preocupa el caso de su defendido del expresidente Carlos Puigdemont pero que hay otras miles no sé cuántos serán diga usted cuántos que quedarán fuera o indefensos si no hay la ley de amnistía volverá la pregunta son dos volverá Carlos Puigdemont a España uno y dos cuánta gente se puede ver beneficiada o no si hay o no amnistía bueno a la primera de sus dos preguntas le diré el presidente Puigdemont nunca ha tenido intención de volver a España otra cosa es que él quiera volver a Cataluña que él no considera que sea parte de España esa es la primera respuesta y él a Cataluña va a volver cuando toque y la segunda pregunta nosotros tenemos detectado varios cientos de personas que se verían fuera de la amnistía con el actual redactado porque le pongo un ejemplo esta causa en el juzgado central 6 en el caso de tsunami democrático investigadas han habido más de 70 80 personas y nunca se ha dictado una resolución dejándola fuera del procedimiento lo que en España se llama un auto de sobreseguimiento no existe resolución de sobreseguimiento contra ninguna de ellas por lo tanto están investigadas ¿cuál es el argumento del juez? que no están oficialmente investigadas bueno mire en los países democráticos una persona o está investigada o no está investigada pero no existe una doble categoría investigado y investigados oficialmente eso no es propio de un régimen democrático ¿cuál es el diagnóstico que usted hace hacia adelante? yo creo que primará el sentido democrático el sentido de estado y se llegará a un acuerdo y si no este conflicto se va a cronificar no habrá solución para yo pienso que si prima el sentido democrático y el sentido común se buscará una solución se aprobará una ley de amnistía que los jueces seguirán una serie de jueces seguirán tratando de impedir su aplicación pero que en definitiva evidentemente resistirá el paso por los altos tribunales todo lo que hemos trabajado en esa ley tenemos claro que está dentro del marco del derecho internacional eso es indiscutible quien lo quiera discutir es que ni siquiera se ha leído la ley o no sabe de derecho internacional lo yo yo lo SO Gracias por ver el video.